En el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdjian Bampro, en Managua, fue inaugurada la nueva exposición Los Grabados de Roberto Mata y Wilfredo Lam, donde un total de 32 piezas de los artistas Mata de Chile y Lam de Cuba son expuestas para deleite del público nicaragüense. Ramiro Ortiz Mayorga, vicepresidente de esta fundación, y Juan Carlos Arguello, gerente general de Bampro Grupo Proamérica, hablaron de esta nueva exposición. Me ha orgullo de poder compartirlo, de decir que en este país, en Nicaragua, nunca se ha presentado una producción de esta calidad, de estos artistas, a la disposición de todo el público nicaragüense. Es, para mi familia, un gran orgullo de tener la satisfacción de compartir con ustedes, amigos y hermanos, esta maravillosa presentación que es la muchacha, que yo la ponen ahí, como una muchacha, han hecho el esfuerzo de poner toda la información junta, y les invito a tener, con el paso, a ver toda la profundidad de la obra, porque toda la información de la creatividad de los artistas son muy básicos en el desarrollo posterior del arte visual latinoamericano y mundial. Es decir, que encontramos su influencia en el arte contemporáneo, en los países asiáticos, en los Estados Unidos, en América Latina, y realmente influye hasta en el desarrollo del arte actual de los países americanos. Son muy básicos, son muy profundos, y son de los 10 mejores artistas que han existido en todas las épocas en América Latina. En esta nueva exposición, y en dos grandes reconocimientos a la prisa, uno, Caribeño y el otro, los ciudadanos. En esta es nuestra segunda exposición del año, se muestran 22 premios que se presentan. Para el título, los grabados de Roberto Mata y Alfredo Lambo, la que podrán apreciar hasta septiembre del presente año. Hasta finales del primer maio, se estuvieron presentando en el centro, las obras del destacado de Roberto Mata y Alfredo 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 Mata. Dos finales, se han presentado cuatro libros destacados en la historia de Nicaragua y Alfredo Mata y Alfredo Mata y Alfredo Mata y Alfredo Mata. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Dos finales, se han presentado cuatro libros destacados en la historia de Nicaragua y Alfredo Mata 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 y